Youtubeeros, a muchas personas les ha ocurrido que al trabajar con Microsoft Word la cinta de opciones ha desaparecido y solo nos queda la barra de herramientas si pulsamos sobre cualquiera de estas opciones, vuelve a aparecer la cinta de opciones y esto ocurre porque en algún momento hemos presionado con el botón derecho del mouse sobre cualquiera de las opciones de la barra de herramientas y hemos pulsado contraer la cinta de opciones aparece esta palomita y ahora la cinta de opciones desaparece del lienzo principal para volver a dejar la cinta de opciones en Microsoft Word pulsamos sobre cualquiera de las opciones de la barra de herramientas desmarcamos la palomita contraer la cinta de opciones y ahora la cinta de opciones queda fija en Microsoft Word así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla Youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo proteger tus documentos Word con una contraseña y este link para aprender cómo agregar palabras nuevas al diccionario de Word y este link para aprender cómo poner una imagen como sello de agua en Microsoft Word y este link para aprender cómo poner un audio en un documento Word y este link para aprender